hola qué tal hoy vamos a hacer unos boquerones al horno riquísimos y sanos porque nos vamos a evitar aquellas noches que no queremos pues freír pescado es una manera muy limpia y muy sana de comerlos tengo aquí medio kilo de boquerones ya limpios habrá unos 400 gramos de olimpios zumo de medio limón aquí tengo dos cucharadas grandes soperas de pan rallado y una cucharada cucharadita de postre de estas de pimentón de la vera ahumado y aceite podéis coger cualquiera pues yo cojo el aceite está ahumado y ya está nos vamos a colocar una bandeja de horno y ya veréis qué ricos lo primero que vamos a hacer es poner un chorrito de aceite de oliva en el papel de horno entonces ahora iremos extendiendo los boquerones bien puestecitos así nos irán cabiendo más ya que los tenemos colocados cogemos el medio zumo de limón y le echamos aceite aceite pues le echáis una cosita así y le echamos echando por encima a los boquerones ya que lo tenemos así ahora mezclamos el pan rallado con el pimentón y vamos espolvoreando si tenéis más cantidad podéis hacer dos capas podéis hacer todo lo que hacemos y volverlo a hacer otra vez con la siguiente capa y ahora pues nada ya tengo el horno calentando a 180 grados de arriba y abajo y los tendré pues unos 20 minutos y igualmente ya os diré el tiempo que lo he tenido aunque bueno cada horno es distinto ya tenemos así la capa parejita de pan rallado con pimentón que no os gusta el vinagre hay el limón podéis hacer en vez de limón podéis poner vinagre bueno pues ya está venga me los llevo al horno bueno pues son 18 minutos exactos que lo he tenido y mirad que pinta que tienen estos boquerones vamos no sé si se ve bien bien el color que tienen vamos riquísimos y que bien huelen y que sanos que ricos bueno mirad yo lo voy a acompañar lo vamos a acompañar con una ensalada una ensalada verde tan solo un poquito de apio así un poquito de de vinagre aceite ahumado y ya está nada más todo se lo lleva este grandísimo plato y así mismo lo voy a servir aquí en la misma bandeja del horno es donde les voy a servir y bueno pues nada que espero que os haya gustado esta manera de hacer los boquerones porque os van a encantar muchísimas gracias y hasta la próxima receta y hasta la próxima receta